Hola ¿Pasa algo? ¿O tampoco te puedo saludar? No, no, es que me sorprendiste ¿Cómo no vamos a poder saludarnos, Ramiro? No sé No quiero traerte problemas con Jam Igual no es la única que no me habla ¿Sabes qué está siendo muy difícil para mí? Están todos enojados conmigo Entiendo que es muy feo lo que está pasando Pero, Ramiro, tú lo decidiste Tú elegiste ser amigo de los Red Sharks No, te equivocas O sea, no son mis amigos Patino en el mismo equipo Pero no tengo nada que ver con ellos ¿Ah, no? No ¿Entonces por qué te subiste a cantar con ellos en el Open? Porque eso no tiene que ver con el patín ¿O sí? Sí, es verdad, tienes razón Tienes razón Pero me subí a cantar con ellos Porque fueron los únicos que me invitaron Y me moría de ganas por cantar Pero ¿sabes una cosa? Extraño mucho patinar con mis amigos Y son ustedes Entonces vente con nosotros No puedo, no puedo Estoy convencido que mi futuro profesional está con los Red Sharks Y no puedo dejarlo pasar Pero de corazón te digo Les deseo lo mejor Que encuentren su camino, su futuro Y que todo les salga increíble Porque se lo merecen Ok Te creo Y gracias ¿Qué pasa? Ya sé que es muy difícil para ti No sé, confiar en mí O creerme Pero me gustaría saber Si están armando algo Si tienen alguna idea De algo Porque me gustaría ayudarlos No sé, es lo que sea Sí, sí Estamos organizando algo Pero es súper secreto Es más, vamos a juntarnos hoy Después del entrenamiento de los Red Sharks Vamos a ensayar con Juliana El paso es súper divertido Oye, y gracias por ofrecer tu ayuda Aunque no sé si los demás lo van a querer aceptar Sobre todo ya No entiendo No entiendo, bueno Bueno, tengo que irme Pero quería decirte Que aunque te hayas ido con los Red Sharks Yo sé que siempre Tu corazoncito va a ser del roller